Desplante de losas de cimentación. La losa de cimentación es una capa de concreto armado que se construye ocupando toda el área de la edificación. Se realiza rápido ya que la profundidad de la excavación es mínima, al igual que su cimbrado, por lo que se recomienda para terrenos planos de poca resistencia, con suelo arcilloso o bien para construcciones ligeras de un solo piso. Para este trabajo y cualquier otro, no olvides tomar las medidas de precaución, así como tu equipo de seguridad, casco, guantes, gafas y botas de seguridad. Las herramientas que necesitas son pala, pico, carretilla, pisón y cuchara de albañil. También necesitas materiales como varilla de 3 octavos, malla electrosoldada, alambrón de 1 cuarto de pulgada, alambre recocido del número 18, madera para cimbra, clavos, cemento, arena, grava y agua. Lo primero que debes hacer para el desplante de losa de cimentación es preparar el terreno, que consiste en limpiarlo, quitándole toda la vegetación. Hacer la zanja para el drenaje y colocar los tubos. Rellenar con grava y nivelar el terreno, apisonándolo hasta que quede muy compacto. Se realiza el perímetro de la losa a la altura a la que se requiere el piso, por ejemplo, a 20 centímetros. Debido a que el cachete interior de la cimbra para la cadena de cimentación se forma en el piso, puedes tomar la cara interior resultante como referencia, para cavar una zanja de 30 centímetros de profundidad alrededor de toda la losa y dejando inclinada la cara interior de la zanja, de modo que la parte de arriba mida 30 centímetros y la de abajo 15 centímetros. El tercer paso es la conformación de la plantilla, donde debes colocar todas las tuberías que van a ir enterradas y, a excepción de la zanja, cubre toda la superficie con una cama de arena o grava de 8 centímetros, o la que consideres necesaria, de manera que la parte central de la losa quede de 10 centímetros de espesor. Para esto, distribuye todo el material de relleno, apisónalo y pon a nivel toda la plantilla. El cuarto paso es el armado, que consiste en colocar en todo el perímetro dentro de la zanja una armadura de 4 varillas de 3 octavos y calzarla con trozos de tabique, de manera que la parte superior quede unos 3 centímetros abajo del borde de la cimbra. Hecho lo anterior, extiende una malla de acero electrosoldada sobre toda el área de la losa a 5 centímetros de la cimbra. Calza para que quede 5 centímetros arriba del material de relleno apisonado y amarra la malla a la armadura de la cadena. Utiliza los bordes de la cimbra para colocar unos hilos de un lado a otro, de manera que te sirvan como referencia para clavar unos trozos de varilla y puedas emplearlos como maestras o indicadores del nivel que debe tener la losa en toda su superficie. El quinto paso es el colado, donde previamente debes mojar la cimbra y humedecer la grava del fondo. Comienza a colar por un lado llenando la zanja, después continúa con una franja de un metro de ancho y después rellena con concreto los espacios entre las maestras. De manera simultánea, pica el concreto fresco con una varilla para eliminar huecos y burbujas, posteriormente, con una tabla larga, ve nivelando y finalmente con una cuchara, distribuye la mezcla donde haga falta o sobre. El sexto paso es el curado, que consiste en mojar la superficie unas dos o tres veces al día durante cinco días para evitar cuarteaduras. Por último, una vez que hayan transcurrido 24 horas del colado, puedes retirar la cimbra. Resumiendo, la loza de cimentación es una placa de concreto armado que se construye ocupando toda el área de la edificación. Los pasos que debes contemplar son preparación del terreno, cimbrado, conformación de la plantilla para la loza, armado, colado y curado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!